Hola seguidores de Albatowash Luxury Detailing, aquí estamos en el metro de Dubai y vamos en búsqueda de los mejores concesionarios para enseñaros la bestialidad de coches que tenemos aquí en Dubai y estos coches los vamos a tocar en un futuro con Albatowash. Uno de los temas más curiosos aquí en Dubai es que siempre debes llevar el vehículo limpio, lo puedes ver en el blog de Albatowash. Si no, eres candidato a tener una multa y creo que aquí hemos encontrado a uno. Gracias por ver el video.